Hola chicas, ahora os voy a enseñar a hacer un moño diferente. Entonces, simplemente tenéis que coger todo el pelo después del peinado y hacer una prensa. Allá vamos. Así que os queda más bonita posible, para no apretar demasiado la cabeza. Vale, vamos a terminarla con una gomita, para que no se suelte. Y ahora simplemente tenéis que enrollar, como si fuera un moño. Al enrollarla, la idea es que podáis esconder la goma y el pelo que sobra. Lo vamos a introducir dentro del mismo moño. Y vamos a utilizar horquillas. Las horquillas propias para hacer moños, ¿de acuerdo? Pues podéis cogerlas negras o marrones e introducirlas en la trenza. Bueno, dependiendo de la cantidad de pelo que tengáis, vais a necesitar de más o menos. Por eso ya vais viendo a la medida que lo vais introduciendo. Gracias. 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 Gracias.